Con sus cañones de 152 milímetros, el Belgrano podía alcanzar objetivos a 20 kilómetros de distancia, mucho más allá que cualquier cañón británico. Los cañones de 5 pulgadas del crucero disparando desde Stanley, hubiesen profundizado los problemas que debíamos resolver. Hubiera sido un blanco prioritario para nuestros bombarderos Volcan y nuestras fuerzas especiales. El primero de mayo, la Armada Argentina intentó una maniobra sobre la flota británica, con el portaaviones 25 de mayo por un lado y el crucero Belgrano por el otro. Intentó hacer el ataque, el día primero de la tarde. Esa pinza que yo estoy hablando, sí, ya los aviones estaban listos, estaban encubiertos, listos a despegar, listos a hacer el ataque. ¿Por qué? Lamentablemente ocurrió un hecho que no es único, pero que tampoco es frecuente. Hubo una calma de viento y no era posible hacer que los aviones salieran o decolaran del portaaviones, los aviones argentinos, cargados con suficientes bombas, como para que la probabilidad de impactarle a un buque británico importante fuera razonablemente promisoria. Eso obligó a que se le empezara a sacar un poco más de combustible o algún armamento a los aviones que se iban a lanzar y por lo tanto el portaaviones debía acercarse más al objetivo para que tuvieran suficiente combustible de ida y vuelta. Y en ese momento, cuando estaban acercándose, es cuando un avión de exploración inglés detecta al grupo de tareas argentino que estaba en acercamiento. El factor sorpresado, que en ese momento era vital para hacer el ataque sobre las fuerzas británicas, había desaparecido. Los argentinos abandonaron el ataque demasiado tarde. El crucero Belgrano fue hundido por dos torpedos lanzados por el submarino nuclear Conqueror. Los proyectiles que lo hundieron también habían sido fabricados con tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Con el Belgrano se perdieron 323 vidas, la mitad de las muertes argentinas durante la guerra. A partir de este momento, los almirantes argentinos no quisieron arriesgarse a perder más buques y los mantuvieron en las aguas llanas cercanas al continente. Fue una gran noticia para nosotros saber que toda la flota argentina se retiraba a sus puertos. No salieron nuevamente de allí durante el resto de la guerra. Esto nos dio una gran ventaja. Ellos decidieron lanzar una ofensiva usando todos sus medios aéreos. La situación era todavía muy seria para nosotros. Dos viejos torpedos acabaron con la moral de la flota argentina. Sus aviones, sin embargo, siguieron actuando. Cuando se hundió el Belgrano, todavía tenían oportunidad. Pero perdieron toda voluntad de lucha. Al día siguiente del hundimiento del Belgrano, un misil Exocet argentino acabó con el destructor británico Sheffield. La guerra todavía no estaba terminada. En la noche del 20 de mayo de 1982, las fuerzas británicas comenzaron el desembarco en las Malvinas. Era el comienzo de la campaña para retomar las islas. Los argentinos podrían haber detenido el asalto británico sin disparar una sola bala. No creo que hubiéramos podido hacer mucho. Nuestros dragaminas hubieran sido destruidos por la aviación argentina. No hubiéramos ido a ningún lado. Imaginen el caos que podrían haber causado. Las minas hunden barcos y nuestro comando estaba a bordo de ellos. Hubiéramos tenido que volver a casa. El único modo que teníamos para saber si habían colocado minas, era enviar un buque y ver si explotaba. En Malvinas tuvimos 37 de estas. Servía para minar la entrada al puerto, pero eran tan pocas. Se pusieron algunas pocas minas a la entrada de la bahía de Stanley. La armada no tenía minas, solo unas pocas unidades que databan de antes de la Segunda Guerra Mundial. Los argentinos contaban con pocas minas y muchos sitios que defender. Anticipar el lugar del desembarco no era una tarea fácil. Yo me acuerdo que en mis exposiciones, cuando fueron los comandantes en jefe, les dije que en Malvinas había no menos de una docena de lugares donde el desembarco era perfectamente factible. Todo dependía de lo que decidieran los ingleses. Cuando un atacante de un archipiélago o de una isla tiene superioridad naval y aérea, puede elegir el lugar del desembarco como quiere. De manera tal que para el defensor el problema se hace muy grave porque uno puede organizar una defensa en todos los lugares posibles. La inteligencia naval decía que no iban a poder desembarcar nunca en San Carlos porque los británicos no iban a poner la flota en el estrecho porque estaban muy expuestos al ataque argentino. Que ahí no lo iban a hacer. Entonces esa zona no se minó. Sabíamos que habían minado las playas cercanas a Puerto Argentino. Las mismas que usaron en su desembarco. Por eso buscamos otro sitio para bajar a tierra. Comenzamos a trabajar y finalmente llegamos a la conclusión que por sus aguas profundas el mejor lugar era San Carlos. Hasta el último momento los británicos ignoraban si los argentinos habían minado las aguas del estrecho de San Carlos. Llamé al capitán de la fragata Alacrati y le ordené que recorriera el estrecho que separa las islas de norte a sur. Él me dijo, bien, voy a entrar y salir del estrecho desde el lado norte una y otra vez. Nunca le expliqué que debía verificar la presencia de minas. Me sentí muy avergonzado por no haberle dicho la verdad. Él supo exactamente lo que le pedía e igualmente cumplió la orden. Esta es la historia de cómo Argentina pudo haber ganado la guerra de las Malvinas en 1982. Una vez en las aguas de San Carlos los británicos esperaron una ofensiva argentina. El desembarco es el momento más vulnerable para cualquier fuerza anfibia. Tengo entendido que los argentinos creyeron que la operación de San Carlos era solo un engaño. Era exactamente lo que queríamos que pensaran. y logramos preparar nuestras defensas para hacerles frente si nos atacaban. El contraataque nunca se produjo, excepto por los ataques aéreos. No hay duda de que para efectuar una ofensiva terrestre es necesario contar con el dominio del aire. No hablo de un dominio total, sino del suficiente para avanzar por tierra sin pérdidas excesivas.